¿Está América bajo ataque? ¿Qué está pasando en Estados Unidos y Canadá? En menos de una semana, el ejército estadounidense abatió tres objetos no identificados. El 10 de febrero, un objeto volador no identificado fue derribado a 16 kilómetros de la costa helada de Alaska. Después, el 11 de febrero, un avión de combate estadounidense acribilló a un ovni sobre Canadá. Antes de eso, hace una semana, un supuesto globo de vigilancia chino fue derribado en el cielo norteamericano. Pero, ¿se trataba realmente de un globo chino? ¿O Estados Unidos está siendo atacado por extraterrestres? ¿Está la administración estadounidense ocultando información a la población otra vez? Quédate hasta el final para conocer todos los implicantes detalles sobre por qué se están derribando tantos objetos no identificados. Desde marzo de 2021, el gobierno estadounidense recibió más de 350 nuevas denuncias de avistamientos de ovnis. Para enero 163 de los 366 registros de ovnis recién detectados, fueron categorizados como globos o entidades similares a globos, con más de la mitad de estos registros con características inusuales. Los avistamientos no detectables que quedaron se clasificaron como drones u objetos similares a drones, o se atribuyen a cambios meteorológicos, aves, basura voladora u otros fenómenos naturales. Según un informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, OVNI, 171 de los ovnis que aún no se identificaron tienen características de vuelo o capacidades de rendimiento inusuales que requieren más investigación. Sin embargo, un pequeño número de avistamientos de ovnis sigue siendo un misterio. Algunos creen que estos objetos voladores inexplicables son pruebas de vida extraterrestre, mientras que otros creen que son aviones militares encubiertos o sucesos naturales sin nombre. Aún así, esto no responde a la pregunta de por qué Estados Unidos de repente empezó a derribarlos. ¿Qué fue lo que cambió esta semana para que Estados Unidos modificara su postura sobre los ovnis? Anteriormente, globos espía chinos sobre Estados Unidos fueron clasificados hace no mucho como ovnis. Esto podría explicar por qué los altos funcionarios estadounidenses no fueron informados en tiempo real. Un globo de vigilancia chino surcó los cielos en el país durante casi una semana, antes de ser derribado por un caza F-22 frente a las costas de Carolina del Sur el sábado 4 de febrero. Ese mismo día, el ejército reveló que globos chinos similares habían invadido el espacio aéreo estadounidense al menos tres veces durante la administración del presidente Donald Trump, que duró desde enero de 2017 hasta enero de 2021. Esas incursiones previas no aparecieron en los titulares. Incluso los militares de más alto rango de Estados Unidos tardaron algún tiempo en enterarse de este asunto de los ovnis, en parte porque algunos avistamientos fueron etiquetados inicialmente como FANI, el nuevo nombre de los ovnis. En los últimos dos años, a medida que el Pentágono y las agencias de inteligencia aumentaron sus esfuerzos para encontrar explicaciones a muchos de estos incidentes, los oficiales se reclasificaron algunos de ellos como globos espías chinos. No está claro cuando el Pentágono llegó a la conclusión de que los incidentes implicaban espionaje chino. Cuando se tomó la decisión, los funcionarios mantuvieron la información en secreto para evitar alertar a China de que sus esfuerzos de vigilancia habían quedado al descubierto, según The Times, citando a varios funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato. En los últimos años, el Departamento de Defensa ha mostrado un mayor interés, cada vez mayor, por la UAP. El Pentágono, por ejemplo, anunció en mayo de 2021 la creación de un grupo de trabajo sobre los FANI. El trabajo principal de la organización es detectar, analizar y catalogar los FANI, que pueden suponer una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, según explicaron funcionarios del Pentágono unos meses después. El Departamento de Defensa creó entonces la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios AARO en 2022 para rastrear los FANI en el espacio y el aire e incluso bajo el agua, si algunos se aventuran en ese dominio. El mes pasado, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional del Departamento de Defensa publicó un informe muy esperado sobre los FANI, tal y como exigía la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2020. El informe no clasificado investiga 510 avistamientos de FANI, basándose en datos recopilados por varias agencias de inteligencia y ramas militares, así como por la Administración Federal de Aviación, la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica, el Departamento de Energía y la NASA. Según el informe, cerca de un tercio de los 510 avistamientos, 171 permanecen sin caracterizar y sin atribuir. En cambio, casi el mismo número, 163, fueron identificados como globos o entidades similares a globos. Se desconoce cuántos de ellos eran naves de vigilancia extranjeras. Las autoridades chinas también se disculparon por la reciente incursión de globos. Ahora bien, afirmaron que se trataba de una nave científica inofensiva que recogía datos meteorológicos y que se desvió de su curso sobre Estados Unidos. Esa explicación, sin embargo, no convence a los militares estadounidenses. Se trataba de un globo de vigilancia de la RPC, República Popular China, según un funcionario anónimo. Este globo de vigilancia atravesó a propósito Estados Unidos y Canadá y estamos seguros de que buscaba vigilar instalaciones militares de importancia. Ahora analicemos más detenidamente lo sucedido la semana pasada, y ustedes decidirán si se trata de globos chinos o de algo totalmente distinto. El sábado 11 de febrero, un avión de caza estadounidense siguiendo órdenes del presidente Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau derribó otro objeto volador no identificado en el último episodio de la novela ambientada en los cielos norteamericanos. Ordené el derribo de un objeto no identificado que violó el espacio aéreo canadiense, dijo Trudeau en un tuit. Afirmó que un F-22 estadounidense del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, gestionado conjuntamente por Estados Unidos y Canadá, derribó el objeto sobre el territorio de Yukon, al igual que el caso del objeto que Biden ordenó derribar el viernes cerca de Alaska. Las autoridades declararon que aún no habían determinado con exactitud qué era lo que había estallado en Yukon, en la frontera con Alaska. Trudeau declaró que había hablado con el presidente Joe Biden el sábado por la tarde. Las fuerzas canadienses recuperarán y analizarán los restos del objeto, escribió en Twitter. Biden y Trudeau discutieron la importancia de recuperar el objeto para determinar más detalles sobre su propósito u origen, dijo la Casa Blanca en un comunicado tras su derribo. La Administración Federal de Aviación cerró brevemente la zona cercana a Harf, Montana, al tráfico aéreo, a última hora del sábado. La misma terminología fue utilizada por la agencia una semana antes, justo antes de que Estados Unidos derribara un globo espía chino frente a la costa de California del Sur. El NORAD y el mando norte de Estados Unidos emitieron posteriormente un comunicado conjunto en el que afirmaban que el NORAD había detectado una anomalía en el radar y había enviado aviones de combate a investigar, pero no encontraban nada de los radares. Las autoridades reconocieron que el aumento de la alerta puede dar lugar a falsas alarmas. Según funcionarios del Pentágono, el objeto derribado sobre Yukon fue detectado en el radar cuando pasaba sobre Alaska a última hora del viernes. El NORAD envió aviones de combate estadounidenses para rastrearlo, a los que pronto se unieron casas canadienses. El general Ryder declaró que el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin, habló por teléfono con su homóloga canadiense, Anita Anand, el sábado. Anand describió el objeto como cilíndrico y dijo que era más pequeño que el globo espía que habían derribado sobre el Atlántico el fin de semana anterior, durante una conferencia de prensa celebrada esa misma tarde. Se cree que es extremadamente infrecuente que Estados Unidos derribe objetos voladores no identificados. Sin embargo, las tensiones en Estados Unidos se elevaron sobre el avistamiento del globo espía chino en los cielos del país hace unas dos semanas, lo que llevó al secretario de Estado, Anthony J. Blinken, a cancelar su viaje a China. El gobierno chino reconoció la autoría del dirigible, pero alegó que estaba destinado a la investigación meteorológica. Un globo similar avistado sobre Centroamérica y Sudamérica el mismo fin de semana también tenía fines civiles, según Pekín. Según tres funcionarios estadounidenses, las agencias de inteligencia norteamericanas determinaron que el programa de globos espía de China forma parte de un esfuerzo de vigilancia global diseñado para recopilar información sobre las capacidades militares de países de todo el mundo. Algunos funcionarios creen que estos vuelos en globo forman parte de un intento de China por perfeccionar su capacidad de recopilar datos sobre las bases militares estadounidenses, que son las que más se le interesan, así como las de otras naciones en caso de conflicto o de aumento de tensiones. Según funcionarios, el programa de globos operaba desde múltiples lugares de China. El viernes, un día antes del incidente del 11 de febrero, las autoridades estadounidenses anunciaron que el ejército había derribado un objeto volador no identificado sobre el océano Ártico, cerca de Alaska. En una rueda de prensa, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John F. Kirby, declaró que el objeto había sido abatido por exceso de precaución. Posteriormente, tropas del mando norte de los Estados Unidos trabajaron con unidades de la Guardia Nacional de Alaska, el FBI y las Fuerzas de Seguridad Locales de Dead Horse, Alaska, para recuperar el objeto e identificar su naturaleza. Las autoridades señalaron que, debido a que las actividades de recuperación se están llevando a cabo en el hielo marino, a temperaturas gélidas y con luz diurna limitada, están obligados a hacerlo lento. No tenemos más detalles en este momento sobre el objeto, incluyendo sus capacidades, propósito y origen, dijo el Pentágono en un comunicado sobre el incidente en Alaska. En Washington, hubo numerosas especulaciones sobre el origen de los objetos, pero varios funcionarios de la administración Biden subrayaron que gran parte de los dos últimos objetos derribados sigue siendo un misterio. Estados Unidos lleva mucho tiempo vigilando los ovnis que entran en su espacio aéreo, y los oficiales creen que las operaciones de vigilancia por parte de potencias extranjeras, globos meteorológicos y otros desórdenes aéreos pueden explicar los incidentes más recientes de fenómenos aéreos no identificados, así como muchos incidentes anteriores. Con todo, según un informe que se hizo público en el año 2021, casi todos los casos siguen clasificándose como oficialmente inexplicados. Se espera que las agencias de inteligencia presenten pronto al Congreso un documento clasificado que actualizará dicho informe. Esto significa que el público probablemente nunca conocerá la verdad sobre la naturaleza de los objetos derribados, ya que los informes que los detallan permanecerán clasificados en un futuro previsible. Ahora es el momento de que nos digan cuáles eran esos objetos derribados por el ejército estadounidense. Aparte del primero, que resultó ser un globo meteorológico de China, ¿cuáles eran los dos últimos objetos? Cuéntanos en los comentarios.